La pesada semana donde se registraron las más elevadas temperaturas en el estado de Táchira, específicamente en el municipio de Bolívar con 38 grados Celsius, de igual manera en el municipio de Pedro Mario Ureña, así como en la zona norte 37 grados. Temperaturas que generaron, en algunos casos, que lo provocaron por la mano del hombre, incendios de vegetación y incendios forestales que fueron atendidos por los cuerpos de prevención, en este caso Cuerpo Bomber y Protecciones Civiles Municipales y Protección Civil Táchira. Así mismo, estamos hablando que ya a partir de esta semana, a pesar que ya inició lo que es el periodo de lluvia 20-23 en Venezuela y específicamente en el estado de Táchira, se van a registrar precipitaciones en las próximas 24 horas. Tenemos un tren de perturbaciones atmosféricas de capas bajas que vienen iniciando, vienen ingresando al sureste de nuestro estado y van a dejar algunos registros pluviométricos, principalmente en el eje metropolitano y en el eje norte de nuestro estado. Se estima el paso de más de 60 ondas tropicales, de las cuales probablemente toquen el occidente, venezolano. Para el Diario del Pueblo, reportó Irimay Hernández.